A pesar de mi cortada soy un jugador muy tranquilo, una persona que maneja los tiempos y me caracterizo por eso y siempre lo muestro dentro del cambio. Y pues aprovecho el poco de técnica que tengo para, no sé, combinarlo con la tranquilidad y pues hacer lo que me gusta, que jugar a fútbol. ¡Gracias!